Y así concluyó el Foro de Políticas Culturales para el Desarrollo de Lima. En este conversatorio, dos candidatos de la Municipalidad Metropolitana de Lima presentaron sus propuestas políticas culturales. Si te lo perdiste, aquí te cuento en un minuto todo sobre la preparación y desarrollo de este interesante evento. Primero, preparamos todo para que el público y los invitados estuvieran cómodos en la presentación. Hicimos un breve llamado por nuestras redes sociales y en poco tiempo empezó a llegar el público. Todos hicieron una fila ordenada para registrarse y recibir un libro sobre las temáticas que se iban a debatir. Después, todos estaban sentados acomodándose para el gran encuentro. A los pocos minutos llegaron los candidatos Omar Chejada de Moya por Alianza por el Progreso y Gonzalo Alegría Varona por Juntos por el Perú. Ambos expresaron sus propuestas alrededor de cinco ejes temáticos que se fueron presentando durante el conversatorio. Primero, la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural, material e inmaterial. Segundo, fomento y desarrollo de las industrias creativas y las artes. Tercero, promoción y fortalecimiento de las expresiones de cultura viva y comunitaria. Cuarto, promoción de la interculturalidad en la convivencia ciudadana. Y quinto, fortalecimiento de la institucionalidad cultural. Al final, ambos se dieron la mano y recibieron un gran aplauso de todo el público. Y bueno, eso fue todo. Nos vemos en el próximo conversatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!